Oye a él, oye a él, oye a él, oye a él, oye a él Oye a él, oye a él, a la mano, oye a él, y la minas aquí Oye a él, si suerte y mucho quiso Somos cuatacanes, asintos y salvace, a lo juan deseoкогоde El sol muere, a lo juan deseo, padre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!